El Evidente, muy buenas noches, bienvenidos a partir de este momento a presenciar nuestro programa de Frente con Freddy Parada. Hoy, como lo hemos hecho durante todas estas semanas, con una invitada especial. Vamos a estar con ella por primera vez en este medio de comunicación y nos agrada mucho que en verdad que las mujeres tengan la participación en la política como lo tiene la invitada que les voy a presentar. Ella es la doctora Nidia Marcela Osorio, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, estuvo en la ciudad de Cúcuta, adelantando desde luego toda la actividad política regional y es nuestra invitada a partir de este momento. Doctora Nidia Marcela, bienvenida a nuestro programa y a la ciudad de Cúcuta. Señor Freddy Parada, muy contenta de estar en este programa que es tan reconocido y que nos permite fortalecer la democracia porque podemos llegar a tantas personas con nuestras ideas y con el control político que debemos ejercer en el Congreso de la República. Me agradaría mucho que le contáramos a los televidentes de nuestro espacio quién es Nidia Marcela Osorio, cómo se metió dentro del tema de la política y qué logros pues obviamente se tienen hasta este momento, representante. Claro, definitivamente cuando uno decide orientar su vida profesional al ejercicio de la política, como es el caso mío, es por una gran vocación social de servicio y esto es un legado social porque mi familia ha dedicado también mucha parte de su vida a prestarle un servicio a las personas más vulnerables. Yo soy economista industrial de la Universidad de Medellín, tengo un posgrado en gerencia financiera y en gestión pública. Después de haber sido empleada y servidora pública durante bastantes años, pues tomé la decisión de primero aspirar al consejo municipal de mi municipio que es Itagüí, Antioquia. Fui concejala dos periodos y luego precisamente por las insatisfacciones de uno no poder hacer una inversión adecuada y con impacto social y de verdad de progreso para nuestras comunidades debido a que no encontrábamos alcaldes que de verdad llegaran comprometidos a generar desarrollo, que esa es la misión compleja pero muy gratificante de nosotros los políticos, emprendimos una lucha dura de enfrentarnos en ese momento a quien era el alcalde y decidimos entre un grupo de amigos, cinco concejales en ese momento, dejar los temores y aspirar a la cámara de representantes pero con un fin. Ese era apenas un punto de partido porque el fin era luego conquistarnos la alcaldía de Itagüí. En política, Freddy, en política nosotros debemos garantizar realmente una estructura política que nos permita de verdad llegar a esas comunidades a interpretar cuáles son sus necesidades y a través de una buena administración de los recursos públicos transformar esas necesidades en bienestar general. Entonces, entre ese grupo de amigos, como les cuento, yo siendo apenas una concejala, nos atrevimos, tuvimos ese gran sueño de aspirar al Congreso de la República. Y lo lograron en su momento. O sea, en el segundo periodo da el salto al Congreso de la República. Renunció al Consejo, apenas ejerció un año de esos cuatro años para los cuales fue elegida y en su momento era casi, era un sueño casi imposible. Sin embargo, llegaron las elecciones 14 de marzo del 2010 y sí le debo contar que fuimos un fenómeno político. ¿Cuántos votos sacó? La máxima votación de Antioquia, sobre todo los partidos, 48.970 votos. Se me olvidó contarle a los televidentes que la doctora Nidia Marcela es del Partido Conservador, es la tercera mejor votación de Cámara del país, ¿cierto? A nivel del Partido Conservador, soy la segunda votación a nivel nacional. Y ya a nivel general, dentro de todo el contexto del país y de los partidos, soy la quinta. Y como dice el dicho, no hay quinto malo. Hay una parte que me gusta de lo que usted dice, la estructura política. Porque esa estructura, pienso que los políticos deben fortalecerla, tienen que temerla. Es decir, porque el poder no solamente político se logra en el Senado, sino también en las alcaldías, en los consejos municipales. ¿Esa estructura hoy que usted tiene, doctora Nidia Marcela, le dan la absoluta confianza de poder alcanzar la curul de Senado de la República de una vez? Claro que sí, porque ya llevo tres años de congresista. Y como les digo, logramos entonces el propósito de ganarnos la alcaldía de Itagüí, que es el municipio origen. Y gracias entonces a un trabajo en equipo, articulado. Los alcaldes en sus territorios, que son los que ejecutan las políticas y lo que se legisla a nivel nacional, y quienes sus recursos a través de los planes de desarrollo, bien consultados con las comunidades, pueden entonces de verdad generar ese progreso y ese desarrollo. Todos los municipios en el país, el 90% son de sexta categoría. ¿Y eso qué quiere decir? Que los recursos son muy pequeños. Apenas alcanzan a pagar nómina, educación, salud con las transferencias de la nación y pare de contar. Si un alcalde no está acompañado de esa estructura política que le permita tener los concejales, los diputados y tener esas personas en el Congreso de la República con voz y voto, para que consigan esos recursos que requieren los planes de desarrollo, que deben ser ambiciosos para generar progreso y desarrollo, pues créame que no harían algo que de verdad la comunidad quiera y quiera no necesite. Entonces esa ha sido la clave de nuestro éxito, trabajar en equipo con nuestros alcaldes, con nuestros diputados y desde el Congreso tener, ser todos unos eslabones. Hoy entonces es algo exitoso, nosotros podemos mostrar que en el municipio de Itagüí es un municipio que era el municipio más inseguro del país y del mundo y hoy es uno de los municipios más seguros y que en tres años que llevo como congresista y ya dos años del alcalde actual hemos podido llevar muchos recursos del nivel nacional y obviamente esta persona, que es el actual alcalde, el doctor Carlos Andrés Trujillo, a quien le tenemos que dar todo el reconocimiento, porque es un hombre que hoy no solamente lo conoce el Departamento de Antioquia, sino que también tiene un reconocimiento a nivel nacional. El ministro de Defensa hace dos meses y medio lo condecoró por ser uno de los alcaldes mejores de todo el país. El factor seguridad es esencial para la inversión y para todo lo que toda la comunidad requiere de inversión. Sí, sobre todo porque hace pocos días se dio a conocer unas cifras de las ciudades incluso más violentas del país y aparecen en Latinoamérica, o sea, siete ciudades colombianas, incluso Cúcuta está allí. Lamentablemente, incluso lo manifestamos en la radio, en la televisión local de esa nefasta noticia, porque no es bueno que a una ciudad se le tenga un señalamiento de esa naturaleza. Yo en la segunda parte del programa les voy a decir por qué está la doctora en Cúcuta, pero eso se lo voy a decir más adelante, porque quiero terminar la primera parte del programa con algo que quiero que usted le diga a los televidentes de nuestro espacio. ¿Sí era lo que usted esperaba cuando estaba en el Consejo saltar a la Cámara de Representantes? ¿Llenó esas expectativas? ¿Cree que lo ha hecho bien? ¿Qué era lo que usted quería, doctora Nidia Marcela? Totalmente, y precisamente es cristalizar hoy todo lo que se puede hacer a nivel nacional y verlo en obras, no solamente en seguridad, sino en megacolegios, en vías, en espacios deportivos para la comunidad, en generación de oportunidades para que los jóvenes puedan acceder más a la educación superior, generar empleo, es lo que nos tiene supremamente satisfechos y hoy en una plataforma que en Antioquia es reconocida, porque hemos devuelto la fe y la credibilidad de lo que somos los políticos en Antioquia. Y ese lugar de aspirar hoy al Senado de la República está fundamentado en seriedad, en compromiso y en cumplimiento. Ella es la doctora Nidia Marcela Osorio, que nos visita a la comunidad cucuteña, es nuestra invitada especial en De Frente con Fredo y Fernando Parada. Voy a ir a la parte comercial y obviamente vamos a hablar de Cúcuta. Y le voy a preguntar desde luego, ¿por qué está visitando el departamento norte de Santander? Tenemos pauta pendiente y ya regresamos con ustedes. Concretos y triturados en Zulia. Venta de agregados pétreos. Triturados de media y tres cuartos. Arena de trituración. Base granular y subbajo. Concretos y triturados en Zulia. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía dos, tres novias. Porque eso era ser varón y sin cuidarse, Tim, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación Más, Más Conscientes. Continuamos con este diálogo. Nuestra invitada hoy es la gran Nidia, Marcela Osorio. Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. Y aspirante al Senado de la República. ¿A qué obedece, doctora Nidia, su visita a Cúcuta, su presencia tan frecuente en la capital del Departamento Norte de Santander? Sí, pues primero darle gracias a Dios que me ha permitido llegar a una ciudad tan linda, a gente tan acogedora. Y principalmente, pues, por nuestro amigo Emerson, el negro. El negro, concejal de Cúcuta, ¿no? Sí, quien también, menos mal, orientó su vida al servicio a la comunidad. Con una votación excelente. Correcto. Y hoy dedicado a servirle a toda la comunidad. Y muy enfocado al ejercicio deportivo. Por eso, y con el trabajo, como les vengo diciendo, en equipo, es que uno logra llevar la inversión a la comunidad. Y a través de la propuesta que él me presentó para llevar al Congreso de la República y poder conseguir recursos, porque los recursos de la ciudad, pues, no alcanzan para todo lo que uno quisiera hacer, pudimos conseguir que nos aprobaran en Coldeportes la cancha sintética de Ballester. De Ballester. Por un valor de 1.500 millones de pesos. La gobernación, obviamente, coloca otro poquito. Eso ya es un logro. Ya se estarán, es en procesos ya de documentación y de licitaciones. Pero hoy tengo de parte de Emerson otras solicitudes de que lleguemos a muchos otros barrios con placas polideportivas, con cubiertas, que nos permitan a su vez de que sean espacios deportivos también centros de integración para reuniones, para la cultura. Entonces, ese es mi compromiso. Y yo sé que lo podemos hacer. Y si como representante a la Cámara fuimos capaces de traer también inversión, no solamente en Antioquia, sino para Cúcuta, de senadora de la República, pues, imagínese. Las posibilidades todavía se aumentan mucho más. Y yo sé que vamos a poder seguir trayendo todos estos espacios deportivos, que es lo que pretende Emerson. Porque con ellos viene la paz, la convivencia, espacios donde se fortalecen los lazos de amistad. Lo que sí puedo garantizarle es que con Emerson hay una excelente votación. Porque Emerson es un hombre independiente del partido conservador. Sacó la mejor votación dentro del partido. Y si se trata de votos, seguramente va a haber una muy buena votación. Pero lo que se trata de aquí no es solo la votación. Lo que se trata de acá es que haya un cumplimiento de quienes vienen a, como dice uno, a buscar unos votos fuera de su departamento, pero que también nos sirvan a nosotros. Claro. Sí, porque si saca 2.000, 3.000 votos, lo que se le puede dar en el departamento norte de Santander, que a su vez eso revierta en algo para el departamento. ¿Hay esa posibilidad, la tendrían los senadores de la República, de también, cuando estén allá a ayudarnos a los norte santandereanos, a la gente de Cúcuta y a los barrios, doctora Nidia? Sí, totalmente. Totalmente, y se lo reitero, sí como representante, que la circunscripción es departamental. Me tomé el atrevimiento por la pujanza y el liderazgo de este concejal. ¿Trae recursos a Cúcuta? Pues imagínese, como senadora, que será el próximo 9 de marzo, si Dios quiere y somos elegidas y con una participación en la votación, que yo sé que Emerson y todo su grupo de trabajo, sin duda alguna, podrá colocar. Les traje inversión, sin sacar un voto en Cúcuta, porque es la primera vez que aspiro al Senado de la República. Ahora, con una votación significativa, imagínese cuál será mi compromiso total. Total. Eso es muy bueno saberlo, porque esa es la propuesta que siempre se hace, en el sentido de que quienes vienen de afuera, pues le colaboren a esta ciudad. O sea, ¿cuándo podría empezarse la obra? O sea, porque lo que pasó hace pocos días, que nosotros fuimos notificados como periodistas, es que los proyectos no se registraron. O sea, se firmaron, pero no se registraron y de pronto podrían tener un retraso en la obra. Usted puede hacer un poquito más en Bogotá desde luego para que se pueda agilizar esta obra de la que tanto se habla, porque además estamos muy cerca. Donde estamos grabando este programa, la cancha de Ballester está casi prácticamente en esta dirección. Es muy cerca. Y nos agradaría, obviamente, que si hay algunos inconvenientes con Coldeportes, se pudieran agilizar, doctora Nidia Marcela. Claro que sí. Usted bien lo dice. Esto ya fue conocido por toda la opinión pública. Desafortunadamente, fue un desorden, que hay que admitirlo a nivel nacional de Coldeportes. Coldeportes, el presidente de la República, el ministro de Hacienda, lo han aceptado, pero han asumido con nosotros un gran compromiso. Vamos a citar a los alcaldes, a los gobernadores en este caso. El mismo ministro de Hacienda los va a atender, porque ya son proyectos que pasaron la convocatoria, fueron aprobados y tienen los recursos, y que por un mero trámite de descuido y de desorden, que eso le costó la salida. ¿Desorden del mismo gobierno, doctora Nidia? De Coldeportes, tiene toda la razón. Sí, es Coldeportes. Pero eso le costó la salida a varios funcionarios de Coldeportes. Entonces, nos enfrentamos en que firmaron convenio, cuando fuimos a ver, ya era 10 de noviembre, ley de garantías. ¿Cuál es hoy la propuesta? Y que la asume el mismo ministro de Hacienda. Que una vez termine la ley de garantías, inmediatamente firmamos el convenio. Firmamos no, se expide el registro presupuestal, porque el convenio ya quedó firmado. Sí, claro. Entonces, yo eso sí se lo aseguro, eso es palabra de Dios. Bueno, buena noticia, porque nosotros estábamos bastante desanimados, porque no es solo ese proyecto. Son cerca de cinco proyectos más que el gobernador Edgar Díaz estaba liderando, doctora. No, y ahí... Eso bueno decirse a la opinión pública. Claro, y mire, ahí queda comprobado que no fue solamente el proyecto que estaba liderando Nidia Marcela a través de Emerson. No, fuimos muchos congresistas que tuvimos estas dificultades a nivel nacional, pero, como le digo, el gobierno tiene los recursos y va a cumplir. Muy bien, muy buena noticia. Hablemos un poquito del tema nacional, del tema de la paz. ¿Cómo ven ustedes, desde su óptica del partido conservador, los diálogos que se llevan a cabo en La Habana? ¿Cómo ve ese progreso que ha sido un poquito lento, pero más o menos hemos salido con algunos puntos que se han discutido? ¿La concepción que tiene de ello, representante? Claro, mire, como conservadores, obviamente acompañamos el proceso de paz. En el Congreso de la República votamos masivamente los conservadores por aprobar ese instrumento que es el referendo. En su momento se especuló mucho de que íbamos a aprobar un proceso de paz sin que el pueblo y ni siquiera nosotros mismos lo conociéramos. Pero eso es falso. Se aprobó simplemente un instrumento que permitirá que una vez tengamos un acuerdo de paz, se le entregue a todo el país, de cara a toda la comunidad, de manera clara y explícita, cuáles serán esos puntos. Indudablemente, como conservadores, no acompañamos un proceso de paz con absoluta impunidad, no, porque el país no nos perdonaría. Sin embargo, somos conscientes que para terminar con esta guerra, esta violencia de más de 50 años, tenemos que ceder en algo, como se está de pronto proponiendo que en algunas zonas donde han sido totalmente abandonadas por el Estado, existan representantes a la Cámara que estén en estas manos de las personas que han estado en estas regiones, como son las FARC, pero de mirar con mucho cuidado. Es decir, acompañamos el proceso, claro, es que entonces hasta cuándo vamos a sufrir. Son muchos años de violencia en el país. Y el punto de partida es que de verdad haya una redistribución de la riqueza, que de verdad haya una redistribución de la tierra, porque eso es lo que nos ha tenido en guerra, la desigualdad, la inequidad, la injusticia, un campo totalmente abandonado. ¿Qué va a pasar en materia política con el Partido Conservador? Porque hay sectores que quieren, obviamente, seguir con la unidad nacional y hay sectores que quieren tener candidato propio del Partido Conservador. ¿En qué línea está usted, doctora? El Partido Conservador, ya por el directorio nacional y del cual hicimos también nosotros como bancada parlamentaria, decidió dejar la Gran Convención para el próximo 26 de enero. ¿En enero, cierto? En ese 26 de enero se decidirá si tenemos candidato propio o no. ¿Por qué hasta allá? Porque desafortunadamente el Partido Conservador ha perdido un liderazgo. Esa vocación de poder que es imperdonable, pero la queremos recuperar. Y en el momento, por estar ocho años, siempre de segundos, no tenemos líderes de verdad conservadores que podamos decir, este va a ser nuestro candidato a la presidencia. Entonces, nos dimos ese compás de espera hasta el 26 de enero para que ese abanico de posibles personas que sean los candidatos de verdad conservadores del partido lo podamos acompañar. Después del 9 de marzo, cuando se elijan representantes y senadores, seguramente, obviamente, la doctora Nidia Marcela estará en el Senado de la República. ¿Será que la volvemos a ver por Cúcuta? Hombre, pues imagínese, con total compromiso. Porque eso es lo que quiero yo. Que así como viene en campaña, después del 9 de marzo, nos siga acompañando. O sea que volvemos a cuadrar una cita y nos vemos acá. ¿Por qué no? El garante de mi regreso se llama el Negro Emerson, el concejal. Y él es el jefe mío. Y es el que representa todas las necesidades de esta linda comunidad. Porque, como reitero, somos un equipo muy fortalecido y de verdadera vocación social para nuestras comunidades. Además, el fuerte doctora Nidia Marcela, que usted ya lo sabe también, de Emerson Menezes es el director de la libertad. Que es una ciudad muy grande de nuestra ciudad. Que usted incluso ya ha visitado varias veces. Ha estado allí, conoce la gente de Estrato 2, de Estrato 3. Es decir, que está en el lugar y es una gente que reclama mucha ayuda de su parte, doctora Nidia Marcela. Hoy llegué desde muy temprano. Hemos hecho un recorrido supremamente amplio. Estuvimos en la cancha de Torcorama. Torcoroma. Torcoroma. Ay, ahí me perdón. No, no te preocupes. No se preocupe. Ahí voy aprendiendo. Sí, claro, y va conociendo la ciudad. Sí, acompañando estas tardes recreativas y donde el concejal apoya todas estas comunidades con un grupo de niños entregándole uniformes. Yo quiero que usted, antes de despedir nuestro programa, le envíe un mensaje a los cucuteños y nuestros atenderanos que nos están viendo a esta hora, para que la acompañen a usted. No solamente que sepan que está con el doctor Emerson, sino que también pueden encontrar usted una nueva posibilidad, además de los nuestros, que encuentren un respaldo para algunas iniciativas que usted pueda ayudarnos en el Congreso de la República. Y yo dejo que sea usted la que se despida de nuestros televidentes. Claro que sí. Ahorita usted lo mencionó. Desafortunadamente, si vemos un informe donde clasifican las 50 ciudades más violentas del mundo, están Medellín y Cúcuta. Y supera con creces los índices de homicidio y de inseguridad. Cúcuta ya le está ganando a Medellín. Sí. Hoy, nosotros en el municipio de Itagüí, que queda muy cercano a Medellín, hemos devuelto la seguridad, la confianza, la tranquilidad. Pero, obviamente, la seguridad con la policía, con el ejército, con toda la tecnología de cámaras de seguridad, pero acompañadas a inversión social. Porque si no generamos oportunidades de vida, de empleo, de estudio, si no renovamos a nuestros municipios en su estructura y en su malla vial, pues uno no puede solamente castigar y reprimir con la policía, porque así no conseguiremos la paz. Hoy, nuestro municipio de Itagüí es garante, es un ejemplo, es un referente. Entonces, yo los invito a que ese modelo, que hoy es Itagüí, lo apliquemos también en Cúcuta. ¿Es fácil de aplicar? Totalmente. O sea, ¿podría aplicarse? Totalmente, porque sí se puede. Sí se puede. Y esto depende, es del liderazgo y de las ganas que un gobernante de verdad, de ponerse la camiseta de su comunidad, asuma. Y hoy tenemos un ejemplo, y es una persona, inclusive supremamente cercana a Emerson, y que él ya le ha venido aprendiendo muchas cositas. Es decir, yo le digo, de Emerson, qué bueno, en muy corto plazo, yo como senadora, y qué bueno él como alcalde. Entonces, haríamos una llave espectacular para que repitamos lo que hoy se vive en Itagüí, progreso, desarrollo, y que en Itagüí se vive mejor. También decir que en Cúcuta también se pueda vivir mejor. Qué bueno. Pues doctora, esa es una primicia la que usted nos da, ¿no? De pronto que el negro Emerson decida jugar una alcaldía de Cúcuta, porque en política los espacios hay que saberlos aprovechar. Se llegó al consejo como una expectativa nueva, muy buena, pero pues quedan otros espacios abiertos. Ojalá se pueda lograr eso. Y fue la primera votación, entonces para allá vamos. Más inversión y todo lo que ha sido capaz de traer, no solamente con la ayuda de sus alcaldes, sino a nivel nacional, que es donde se manejan de verdad los grandes recursos de este país. Pues doctora, nos agrada mucho que nos haya acompañado en nuestro espacio en este especial. Como usted lo dijo, aquí hay gente que clama eso de apoyo, que la está acompañando usted, porque cuando la vi en las reuniones con el doctor Emerson, vi que estaba acompañada. Y es gente que respalda a Emerson y que obviamente guarda en usted esa expectativa que siempre tiene el electorado colombiano en sus dirigentes políticos. Muchísimas gracias por haber venido. Un saludo para la gente de Itagüí. Sí, algún día esperamos que nos invite por allá y podamos acompañarla en verdad en su tierra, así como usted está hoy en nuestra casa. Bienvenidos a Itagüí. Ayer inauguramos el parque, un parque hermoso de modelo europeo y donde tenemos los mejores alumbrados, inclusive por encima de Medellín. No me digas. O sea que estamos de puertas abiertas. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Dios le pague por permitirme a través de este reconocido y muy visto programa llegar a toda esta linda comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Ella es la representante a la Cámara y hoy candidata al Senado de la República, Nidia Marcela Osorio, como invitada especial en nuestro programa de Frente con Freddy Parada. Me agrada mucho iniciar la semana precisamente con esta mujer, que como lo dijo, estuvo dos periodos en el Consejo en Itagüí, llegó a la Cámara con una de las mejores votaciones del país y estoy convencido que va a estar también en el Senado de la República. Nos vemos mañana martes con un programa más de Frente con Freddy Parada. A ustedes muchas gracias, muy amables y sigan en nuestro canal ATN Televisión. ¡Gracias!